Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagan limosna, no mandes a tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagan limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste. Cuando los hipócritas, que desfiguran sus rostros, para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno no lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Hoy comenzamos la cuaresma. Un tiempo propicio para que, con la ayuda de la palabra de Dios y de los sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, y redescubramos la alegría de vivir siguiendo los pasos de Jesús. Tenemos un camino por delante, marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría de la Pascua. El Evangelio del día de hoy, Jesús nos da pistas interesantes para concretar propósitos que nos ayuden a redescubrir la alegría de amar a Dios y a los demás. Lo primero que nos sugiere es que nos demos cuenta de que hay gente necesitada a nuestro alrededor, cerca y lejos de nosotros, y no podemos quedar indiferentes ante quienes sufren. En la primera lectura de esta liturgia, miércoles de ceniza, recordábamos que ante la crisis de los altamontes en Judea, Joel decía que era necesario rasgarse el corazón para compartir el sufrimiento de los que padecen. Hoy en día podríamos estar viviendo una profunda crisis económica. Más de 5 millones y medio de personas están viviendo crisis. Muchos sufren a falta de trabajo y todas sus necesidades que trae consigo. No podemos desentendernos de sus problemas. También hay otro tipo de limosna que no lo parece porque es muy discreta, pero es muy necesaria. Hoy debemos de ser muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al bien físico y material de los demás. Junto con la limosna, la oración, tú nos dice Jesús, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. La oración no es la mera recitación mecánica de unas palabras que hemos aprendido de pequeños. Es tiempo de un diálogo amoroso con quien tanto nos quiere. Son conversaciones íntimas donde el Señor nos anima, nos conforta, nos perdona, nos ayuda a poner en orden nuestra vida. La oración nos sugiere en qué podemos ayudar a los demás, nos llena de ánimo y alegría de vivir. Y en tercer lugar, junto a la limosna y la oración, el ayuno. No tristes, sino alegres, como Jesús nos sugiere en el Evangelio de hoy. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve lo escondido, te recompensará. Actualmente mucha gente ayuna, se priva de cosas apetecibles. Y no por motivos sobrenaturales, sino por guardar la línea o mejorar su forma física. Está claro que ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para los cristianos es en primer lugar una terapia para curar todo lo que nos dificulta ajustar en nuestra vida a la voluntad de Dios. En una cultura en la que no nos falta nada, en que muchas veces tenemos lo necesario, pasar algún día un poco de hambre es muy bueno. Y no solamente para la salud del cuerpo, también para la del alma. Nos ayuda a hacernos cargo de lo mal que lo pasan tantas personas que no tienen que comer. Es porque raras veces nosotros podemos vivir este sentimiento de austeridad estomacal, el sentir hambre. Porque cuando sentimos hambre, corremos, tal vez a la refri o a la cocina, a tomar algo, y se acabó ese sentimiento. El ayuno, que en verdad es abstenerse de comer, pero también comprende otras formas de privaciones que ayudan a llevar una vida más sobria. Hacemos que estas tres obras buenas nos acerquen junto con los sacramentos al Señor, y que al comenzar este tiempo de cuaresma sea un tiempo alegre y festivo para dar la vuelta y dirigirlos al Señor y verlo cara a cara. No son días, no son días tristes, son días para dar paso al amor. No son días tristes, son días para dar paso al amor. No son días tristes, son días para dar paso al amor.